vas a entrar en un nuevo tiempo vas a entrar y la iglesia te entrará en un nuevo tiempo cambiaré la estructura de lo que has hecho hasta ahora porque se quedó pequeño todo lo que empezamos dice el Espíritu de Dios lo que empezó pequeño ha estado creciendo y voy a hacer una nueva estructura te voy a dar el plano y el diseño en tu espíritu y en tu corazón para empezar a trabajar con estrategias diferentes porque no te traje a esta ciudad para que seas duro más del montón sino para que muestres la diferencia mi espíritu te ha estado respaldando desde el día uno y aunque has tenido desánimo dice Dios no me has ofendido es normal, conozco la batalla dice el Espíritu de Dios a la espalda de la iglesia había un brujo había alguien que estaba airado porque la iglesia no quería que se hiciera en ese lugar pero yo lo vencí dice Dios yo lo vencí y viene un tiempo donde las maravillas van a empezar a ser más palpables y en un Dios me decía y Dios me decía ayer dile a los mismos que viene una acercorada de milagros y la gente se sanará a través de las transmisiones se sanará en los hogares donde están trabajando los grupos que hacen cultos como células ahí también que estará mi poder ahí también que estará mi espíritu los he traído para engrandecer el ministerio ¿por qué me traís yo a México, señor? le preguntaste a Dios Dios te lo hice en esta hora porque este es la tierra donde te voy a hacer crecer este es la tierra donde yo te voy a prosperar ¡Este es la tierra!